¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde Miami, en un parque aquí cercano a la casa. Hoy estamos con esta Volvo XC40 2022. Bueno, antes de salir a manejar vamos a dar un pequeño vistazo a algunos de los detalles de diseño. La parrilla tradicional con el emblema de Volvo, estos faros LED con el diseño de martillo. Este modelo tiene también el sistema para abrir el portón trasero con el movimiento del pie. Buena capacidad de carga, los asientos se pueden plegar hacia el frente para ampliar la utilidad. Asientos de piel. Detalles en madera y esto que siempre me ha gustado, la bandera de Suecia, aquí en el asiento del pasajero. Aunque hay que decir también que Volvo en realidad es una compañía cuyo principal propietario es el grupo Jilly de China. Este es el modelo Inscription, es el de más alto lujo, de la más alta gama de esta variante XC40, el SUV compacto, que no es nuevo ya. De hecho, debutó hace 3 o 4 años. Es importante que lo mencionemos ahora porque este es el modelo, oficialmente se llama Volvo XC40 T5. Y en la nomenclatura de Volvo, esto significa que este todavía tiene motor de gasolina, motor de combustión interna. Y de hecho ya es uno de los últimos que Volvo fabricará con esta tecnología. Volvo, como muchos otros fabricantes, ya ha anunciado su plan de electrificación. Y eso incluye ya muy pronto eliminar por completo los vehículos con tren motor de gasolina. Paulatinamente van a ir incorporando modelos electrificados, es decir, con algún sistema híbrido, plug-in hybrid o totalmente eléctrico. De hecho, ya hay una versión de esta Volvo XC40, se llama XC40 Recharge, que es totalmente eléctrica. Y ese es el plan que tiene Volvo para los próximos años para convertirse en un fabricante exclusivo de modelos eléctricos. Así que este, el XC40 Inscription, tiene el motor cuatro cilindros, dos litros, turbo cargado, transmisión automática de ocho cambios. Con esto produce 248 caballos de fuerza, 258 libras de torsión por pie lineal y, por supuesto, tracción en las cuatro ruedas. Aunque no es un auto deportivo como tal, mencionamos la aceleración 0 a 60, 6.2 segundos. Tiene una velocidad máxima controlada electrónicamente de 131 millas por hora. Y con este tren motor rinde 22 millas por galón en ciudad, 30 en carretera. Tiene también capacidad de remolque de hasta 3,500 libras. Y con esto podemos ir diciendo adiós a los vehículos Volvo con motor de combustión interna. Vamos a salir a manejar un poco aquí calles y carreteras, después un viaje largo. Y dentro de algunos años está Volvo y cualquier otro modelo con motor de gasolina. Será seguramente un modelo de colección porque ya todos serán entonces puramente eléctricos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!